Continuamos con más de Fogarate Radio Entra en este momento Arroba Fogarate Radio Arroba Fogarate Oficial Para que entres en contacto con nosotros Vámonos con la gente de las redes sociales Un ratico Vamos a darle cariñito Esa gente bonita Que nos sigue en Fogarate Radio Vamos a ver cómo está La bueno La publicación de la DJ Shakira Vamos a ver todos los boches Que la gente le echaba a Shakira Estoy mala porque le di en trabajo Déjame ver Déjame ver Dice Christian Fashion Boutique Alguien como él Es que deben de contratar Para ponerle más chispa ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! Dice La fanática number one De Fogarate Radio Social El Loren Gómez 2364 ¡Qué maldita risa yo tengo! Lo escribió así mismo Dice por aquí W Berenice Yo estoy mala Salió de abajo de un puente Dice por aquí Daricha Trans Como DJ Shakira Lo amo El mejor es mucho en tarima Dice por aquí Amber Bruno Dice Pero bueno ¡Ay! Por aquí dice Angie JZC Pero Shakira No está fácil Dice Sosa el favorito Un guineo maduro En la cabina Se nota que tienen Un colmado ¡Ay! Dios mío Los comentarios de la gente En arroba Parate Radio Entre Y disfrute con nosotros También como Con todos ustedes Vamos a estar mencionando Algunos de los comentarios De los jóvenes Y de las personas Que nos siguen En redes sociales ¡Ay! Señores Ustedes sabían Que las comunicadoras Hay muchas que dan De que hablar Y otras Que no dan De que hablar Que son comunicadoras Intachables Mujeres Que por más que usted Vean que le estén Metiendo al bloque No hay nada Que decir de ellas ¿Por qué será? Porque tienen una vida Que no tienen cola Entonces Una comunicadora Intachable Para ti ¿Quién es una comunicadora Intachable? Tú dices que no hay Que mencionarle cola Intachable Que para mí no tiene cola Ajá María Cela Álvarez María Cela Álvarez Para ti Sabrina ¿Es una comunicadora Intachable? Miralba Ruiz Miralba Ruiz Para ti Amelie ¿Es una comunicadora Intachable? La que trabajaba En el once En el programa De la noche Milagro Germán Milagro Germán Para mí Para ti Shakira Una comunicadora Intachable Para ti Soy la luna Soy la luna Mi tía Un beso para Soy la luna Donde quiera que esté Mi querida Ana Carolina Una comunicadora Intachable Para ti Pamela Sue Pamela Sue Pero bien Mencionaron Intachables Pues debe decirle Que la comunicadora Intachable La nueva comunicadora Intachable Que no le pueden Mencionar nada Ha dicho Que no soporta Al amor ¿Qué? Que no soporta Amelia Alcántara Si yo digo Comunicador Intachable Que no soporta Amelia Alcántara ¿Quién tú crees que fue? Miralba Ruiz ¿Quién tú crees que fue? Pamela Sue ¿Quién tú crees que fue? Yolandita ¿Quién tú crees que fue? Lo digo Yo vi un corto Mi amor Tiene que ser Espérate Mi amor Espera Ana Carolina Tienes que seguir La mordita Mi amor Tú tienes que agarrar Y decir Cristina Saladell O decir O decir Acuérdate Que yo soy La diferencia Pero te voy a decir No sin el huevo Jessica Pereira Jessica Pereira Pues no Fernelli, escuchemos A la comunicadora intachable Sin cola que le pisen y que está metiéndole Al bloque más que Amelia Alcántara Diciendo que no soporta al amor Pónmelo Me encantó eso, me reí muchísimo Además yo sé que ella se va a poner, tú sabes Como ella se pone, pero me encantó la parodia Me encantó, igualito Ahora faltaron unos puntos Que ella en verdad tiene, o sea que yo no la soporto Amelia, no la soporto Yo no la soporto Si te digo, tenemos que hacer tres programas No lo soporto, no me cae bien Amelia Alcántara Pero es que ella dijo Ella hizo muchas cosas como Mala, mala, cosa que ella siempre dice No la soporto No, pero ella parece que me conoce bien Porque ella habla muy mal de mí Sin conocerme Sabrina, por qué tú crees, que tú te imaginas Que posiblemente, por qué la comunicadora Intachable sin cola que le pisen Wanda Mamá Wanda Odia Amelia Alcántara Ay amor, pero intachable ¿De dónde? Eso ya no le va por ningún lado Es que ese mismo contenido Ella dijo que ella es de las comunicadoras Y ahora que no tiene nada que le pise Ni nada que le cuente Lo que pasa es que ella Lamentablemente O sea, para su desgracia No es que la tienen que conocer personalmente Lo que ya se ha sabido de ella No da muy bien de qué hablar Entonces, los comentarios de Amelia Que conocemos la boca de Amelia Lógicamente van por cosas que han pasado Y a ella no le gusta escuchar sus verdades Oh Dios mío Ana Carolina, mi querida Paz ¿Por qué tú crees, te imaginas o piensas Que la comunicadora intachable La Wanda No soporta Amelia? Ella no soporta Amelia Porque Amelia le ha dicho la verdad Y como cuando te pica, te aplica Entonces eso pasó con ella Como cuando Amelia le tiró, le tiró fuerte Entonces por eso no la soporta Ahí, el guineo del equipo Mi querida Shakira ¿Por qué tú crees que Wanda no soporta a Amelia? Se la paso por arribita O le doy un poquito Dale, no metes Dale como tú entiendes Dale con el guineo Atención Wanda Lo primero que tú eres una vieja ridícula Lo primero que tú tienes que comportarte Como madre que tú eres Tú eres una persona Como quien dice Un desliz En esto de la comunicación Que estás entrando ahora Pero tú Anteriormente a eso La gente solamente te conoce Es porque eres mamá de Jailene No es porque eres comunicadora No es porque eres socialite Ni influencer Porque ninguna lo es Tú eres una vieja Que estás aprovechando O incluso una vieja que se ve bien Porque se hizo su lipo Su cosa Pero no puedes tirarle a la luna No puedes jamás ¿Por qué? Porque tú decir que eres comunicadora Eso ofende a todas las comunicadoras Como Pamela Sue Miraba Ruiz Soy la luna Milagro Germán A todas A todas Esto es una ofensa a nivel nacional Atención Luis Abinader Hay que sacar a Wanda del medio Wanda lo que está es estorbando Estorbando a las comunicadoras Que sí están haciendo su trabajo No te puedes comparar con Amelia Porque Amelia dice las cosas como son Dice las cosas directas Aunque te duela querida Fájate a cuidar tus hijos Fájate a hacer el papel de abuela Que ahora Yailin Tiene su niña También la Mamikin Fájate a hacer tu tarea Para cuando pase el tiempo Esos niños Esas personas Que ya crezcan No digan Ah no Pero mi abuela era Una vagamunda Que estaba en todos los medios De comunicación Creyéndose Ser presentadora Y así no es La tarea Tiene que hacerla Ay tiene que hacer la tarea Me voy ahora Con la mejor amiga La que le robó un vestido Y se lo puso Cuando ella era una nevera Ayer le robó un vestido Y se lo puso Le roba vestido La Piri Ella tiene esa arte No mi amor Ella tiene esa arte De hablar mentiras Y en ese tiempo Que tú sabes que ella estaba como Ya estaba fuerte Tú sabes que es lo que sucede Con Wanda Que Wanda pensaba Que este mercado De comunicación De redes Era como un juego de muñeca Como que tú me vas a peinar a mí Yo te voy a peinar a ti No mi amor Esto es para meterle al bloque Para si tú tienes cosas Que son ciertas Hay que decírtelas en tu cara No es para disfrazarla Ella pensaba que era algo diferente Por eso yo creo que ella Se refiere así de Amelia Ay señores Y este momento Es oportuno Si usted está conduciendo A la derecha A orillas Se pongan las intermitentes Que no sé Con qué va a saltar Como la gente dice Yo soy sufoca No importa No sé No sé Con lo que ella va a saltar Hoy vino sin maquillaje Con una gorra Me dijo De que la salud Demore como tú No tengo gente Ya ustedes pueden saber Cámaras y micrófonos De Fogarate A la respuesta Amelia Alcántara Mi amor Mi vida Mi cielo La comunicadora Intachable De la nueva comunicación Mamá Wanda No te soporta Siento miedo ¿Qué problema Con este Pokémon Desbloqueado? ¿Qué problema contigo? Que tú no quieras saber de mí No me sorprende Ni me extraño Porque cuando Tus mismas hijas No quieren saber de ti Que la pariste La llevaste nueve meses En la barriga No te soportan No quieren saber de ti Te odian Que tú no quieras saber de mí Y me da trepito Porque tú no eres Ni gara ni garrapata Como decimos por allá En semana perdida Donde vengo yo Mi amor Lo que pasa es Tú sabes lo que está pasando Contigo Wanda Que te está dando cuenta Que tú Aparte de que eres Un force De Wilson Eres uno de los fracasos Que Wilson Ha tenido en su programa No le ha pegado Mi amor Y cuando tú Hablas de que Ese comediante Que estaba Interpretando Mi persona Que le faltó Muchas cosas más Comienza a ver Los videos Donde tú hablas Que da pena Y vergüenza Mira que yo no soy La que mejor habla En los medios Pero donde tú Llegaste mami No llega nadie Mamá abuela Póngase su puesto Señora Tómese la pastilla Mamá abuela Tómese la pastilla Que ya usted No está de tiempo A mí me da Como esta cosa Ponerme de tú A tú Con una mujer mayor Como usted Que no la soporto Que no soporto a Amelia Que no quiero saber de ella A mí que me importa Voy a dejar de comer Voy a dejar de vivir En la torre donde vivo Voy a dejar de andar En mi Mercedes Voy a dejar de andar Con roles Voy a dejar de tener Lo que tengo en el banco Voy a dejar De seguir manteniendo A mi familia Voy a dejar de seguir Trabajando Never Mi amor O sea tú no me aportas Nada Al contrario Tú sabes una cosa Cuando tú no soportas A alguien Es tener un sentimiento Por esa persona Tú tienes un sentimiento Por mí Yo por ti No siento nada Nada mi reina Ni siquiera Desprecio Tú no causas Ni siquiera Ese sentimiento Causa en mí Ni siquiera La palabra Lástima Tú no causas Nada amor Porque tú eres Como así como Te ven Totalmente gris Para mí En el cántara Bendiciones Se te quiere Mame Ahí hablo La de los numeritos 3, 2, 1 Hablo La de los numeritos Y punto Y punto Hay Hablando La de los numeritos Y punto La de los numeritos